A Ikea sabes tú a la hora que va a entrar, pero tú no sabes a la hora que va a salir de Ikea, ¿eh? El otro día llegué yo a Ikea a las 10 y media de la mañana, más o menos, y entré... Salir del Ikea es más difícil que salir de las drogas, familia. Tú entras en el Ikea y ahora tienes que seguir por cojones el caminito desde donde están las flechas en el suelo. No se te ocurra salirte del caminito de las flechas ni coger por los matices de la gana. Yo iba andando al principio muy bien por el caminito, mirando las cosas, mirando los muebles, mirando para acá, las cotitas. ¡Miren qué gracioso! Me salí, me salí del carril porque vi el armario Ingles Trout aquí. Entonces me salí para hacer una miradita para ver cuántas bardas tenía, a ver si entraba bien allí en el cuarto. ¡Qué bonito! Al lado estaba la cama Ingles Trout. Probé la cama, bien. Y ya cuando volví al carril de la flecha, ¡Sungo! Ya me venía la gente de cara. Y ya, ya me quedé allí más agobiado que Belén Esteban en cifras y letras. Yo estaba ahí ahí. En fuera de hueco. Yo estaba como Don Quijote en un parque eólico. A ver. Le agobio que me entró. Digo, ¿verdad tú ahora para salir de aquí? No di vuelta yo para salir del Ikea, cojote. Yo di más vuelta que un man con una barca, ¿eh? ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo al man con la barca? Ahí con un remo nada más. Pues yo di más vuelta que eso. Pero vuelta que di. Más vuelta que el peo de un caracol, ¿eh? Yo llegué a las diez y media a Ikea. Eran las ocho y cuarto de la tarde y también estaba yo dando vueltas por Ikea. ¿Dónde se sale de aquí? Me cago en las muertes. ¿Cómo se sale de aquí? A las nueve de la noche ya lo que hice fue encendé un cigarro para que me echaran seguridad. Encendí el cigarro y el seguridad, ¿eh? Usted, usted. Antes yo llegué a la calle. Sí, por favor. Sácame de aquí a los muertos de Ikea, ya. Yo creo que las armóndigas que ponen en la cafetería de Ikea las hacen con la gente que no ha podido salir. Allí hay esto en el Ikea que lleva ya tres o cuatro días y ya le da un pipielo ahí ya. Para pagar atención y para que no pregunte nadie por ella, los meten en una picadora gigante y hacen carne y hacen las armóndigas, creo yo, ¿eh? Bueno, pero de todas maneras yo no he venido aquí a leer periódicos.